En Almería, mi patria, tengo mi amor verdadero, el moto más bien aplastao y arrojao con marinero. Y como yo estoy segura que me ama, muero de dicha y placer, y por donde voy pregó no encuerpo ni arma, eso lo suye de ser, y con esta canción calmaré mi pasión. Nunca le falta una pena al marinero en el mar, nunca le falta una pena o se le pierde el timón o se le parte la verdad o pierde la dirección. Ya los ovillos me duelen, me miran la marbra mía, que ganas tengo que guardar el más guapo de Almería. Y como yo estoy segura que me ama, muero de dicha y placer, y por donde voy pregó no encuerpo ni arma, eso lo suye de ser, y con esta canción calmaré mi pasión. Y no te llamas María, yo sé que te llamas Carmen, y no te llamas María, porque María de Carmen era la que yo quería, así seguía, amo mis mares. Y no te llamas María. Amén. Amén.